en diciembre del 22. Sí, al final, a ver, ¿tenéis el guide? Sí, lo vemos. Vale, está la pantalla, eso es. Pues es que es chulo por una razón, la oposición ocurre ahí, está ahí, veis la fecha, 2 de diciembre del 22, pero es que yo estoy acostumbrado a ver cantidad de bucles de martes, hago muchísimas, pero es que este es especial. No hace bucle, ¿no? Uy, que no. Sí, sí, pero lo hacen los cuernos de Tauro. No, no, pero mira, viene para acá, retrógado, llega a la oposición y aquí se cruza, hay otro chiquitito, mira, hay otro, ¿le veis? Sí, se vuelve a cruzar, voy a ver si lo puedo ampliar. Pero solamente se cruza una vez, ¿no? Claro. A ver si soy capaz de ampliar. Pero normalmente no es un bucle grande. Es que ahí no me deja. A ver, ahí se puede ampliar. Ahí. Sí se ve. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí se ve. ¿Lo ven? Es que no sé si me deja. A más arriba. Sí, espera, voy a bajarlo. Es que no... Sí, ahí. Ahí, ahí ya se ve. Ahí. Espera, un poquito. Ah, tiene un cruce. Un poquito más grande, otro poquito para abajo. A ver, me he equivocado. Ahí. Ahí, ahí. Al revés. Para el otro lado. Ahí. Yo creo que ahí sí se ve ya más o menos. Sí, sí, sí. Se ve perfecto. ¿Veis? Mira, fijar, ahí se ve el cruce. Eso es que cambia de plano, ¿no? Es que es eso, sí, claro, es el movimiento combinado de la Tierra con él. Entonces, como veis, esto en la eclística ocurre en la eclística. A ver si me deja. Como siempre, ¿no veis? Esta vez está. Ahora ha cogido caña. Ahí. ¿No ves? Esto en la eclística viene. El planeta viene por abajo, el movimiento que se llama directo, como os expliqué. De repente pasa por encima de la eclística, se para, estacionario, se vuelve retornado hasta que llega a la oposición, sigue y hace aquí otro pequeño bloque y vuelve. Y este saltito es eso. Manolo, ¿puedes ver el tamaño angular que va a tener? ¿El tamaño angular de Marte? Sí, porque en diciembre la eclística está súper alta. Pero que en diciembre, aunque esté súper alto... Pero es oposición, depende de la órbita. Si es que no tiene nada, hombre. A ver. Ángulo. Segundo, joder, 17 segundos. Buah, un pequeñito. Cuando está... son 30, ¿no? Ha llegado a estar, ¿no? Llega a 27, 28 como mucho. Es que para hacer foto, al estar en pillar en diciembre, la eclística está altísima. Es para la conferencia y todo eso es... Eso ayuda. Ayuda, ayuda mucho. Pero, jolín, es que 17... 17, sí. Bueno, bueno. Le metemos la par, luego. No, no, hay que intentarlo. Y estando el cielo limpio, como tú dices, a meterle caña a tope. Y sí, sí, vosotros con los Takahashi algo sacaréis. Yo voy a hacer una pregunta, desde la ignorancia. ¿Ese cambio de plano en realidad lo está haciendo Marte o lo está haciendo la Tierra y es la perspectiva nuestra la que hace que varíe en esa altura? Sí, sí, es la perspectiva. Marte sigue su camino. Lo que pasa es que como Marte es un planeta de órbita exterior, ¿vale? Y tarda para números redondos dos años y algo en dar una vuelta. Y la Tierra solo tarda uno. Entonces, ¿qué sucede? Que la Tierra va mucho más rápido. Entonces, como va mucho más rápido, hay un momento, viene por aquí y la Tierra le va adelantando. Y al adelantarle parece que va para atrás. Sí, no, si eso, el movimiento retrógrado lo tengo claro. Pregunto el cambio de plano. O sea, fíjate que viene por debajo de la eclíptica, sube para arriba y luego hace como un cruce, o sea, hace un lazo. Sí, claro, porque la órbita de Marte está inclinada respecto a la de la Tierra, la nuestra. Eso es, la nuestra es la eclística, ¿vale? El mismo plano de la Tierra es el plano de la eclística, por eso se llama eclística, ¿vale? En cambio Marte no. Marte tiene su órbita inclinada sobre ese plano. Entonces, el movimiento combinado viene, ¡pum!, cruza, cruza la eclística y por eso hace estos movimientos de pasar por encima y por debajo. Casi todos los planetas lo hacen. Cuanto menos separados de la eclística estén, más suavecito es esto y menos. Marte es muy revoltoso, como veis. ¿Sabes por qué? Porque primero tiene también la órbita, una de las más apepinadas, para que lo tengáis, ¿vale? La excentricidad de Marte es muy exagerada comparada con las demás. Por eso, ¿qué distancia tienen kilómetros? Comparalo en esta posición con la que hemos tenido en el 2020. Porque tiene que haber en la oposición esta. Vamos a ver... Voy a poner los datos de la distancia a la Tierra, ¿verdad? Sí, para verla porque claro que hay que haber una distancia bestial. Una diferencia... Distancia al planeta base, lo leéis, porque estamos en el día de la oposición. Y dice que está a 0,54 unidades o 81 millón de kilómetros, ¿vale? Entonces, ahora lo vamos a pasar a la oposición... ¿Cómo se llama? A la otra que hubo. Oposición en el 2020. Sí, yo te lo paso. Mira, esta es. Esta es en el 2020, 13 de octubre. Aquí estaba en la oposición. Volvemos a pinchar. Y ahí tenemos distancia al planeta madre. Mira, 62 millones. 20 millones de kilómetros. 20 millones más. Por eso, fijaros el diámetro. 22 segundos. ¿Ves? Ahora, 17. O sea que, digamos que... ¿Sabéis qué Marte? Mira, las oposiciones de Marte... Cada dos años, dos años y algo, tiene oposición. Lógico, ¿vale? Pero lo que se llaman las grandes oposiciones, ocurren entre 15 y 17 años. ¿Qué es cuando... ¿Qué coincide? Cuando los perihelios de las órbitas... El planeta, digamos, está en el perihelio, es el punto más cercano. Como os he dicho, como es muy haber pinado. Entonces, esas distancias son las grandes oposiciones. Y ahí llega a unos 57 millones de kilómetros. De distancia. Y a los 27... Se hace muy grande. 27, 28 segundos de arco. Que ya es un planeta gordito. Yo he visto muchísimos detalles. Cuando están en esas grandes oposiciones. Y hasta con anteojos pequeñitos, como en PC. Se ven cantidad de cosas. A ver si la próxima pilla en invierno. Eso también es que os iba a decir eso. Que las grandes oposiciones, me suena a mí hasta ahora, las que he visto son en verano. Y como sabéis, en verano la eclíptica está muy baja. El calor de la Tierra, las turbulencias. Es horrible. Te tienes que tirar horas. Yo me tiraba horas en el balcón. Y entre esas horas, de vez en cuando, ya sabéis. La turbulencia, ¡plas! Una instantánea. Y me quedabas, coño, lo que he visto. Impresionaba mucho. Bueno, Marte es difícil. Vamos a empezar con el temilla. No sé si ya ha venido más gente. Voy a dejar de compartir esto. Y, bueno, yo creo que sí, que podemos empezar. Y el tema, bueno, os lo he dicho. Y, bueno, os lo ha puesto ahí Dudy. Se trata de esto. En el año 2009, que era el año internacional de astronomía. Sacaron este librito. Y hay 100 preguntas. Entonces, mi tema era, pues, que ahora, pues, yo qué sé. El que queráis, el que empiece con una pregunta. A voleo del 1 al 100. Ponemos un número. Buscamos. Lo leemos. Es así de sencillo para hablar y pasar el plazo. Entonces. ¿Como el bingo? Eso, venga. A ver, ¿quién se lanza? Venga, Tino, tú mismo. Haz un número. ¿Un número cualquiera? Sí, del 1 al 100. ¿27? El 27. Pues, venga, vamos a buscar el 27. A ver. El 2, 20, 25, 27. Bueno. Ya tenemos la pregunta 27. Ahí está. Dice que cuál es la... Lo podéis leer bien, ¿verdad? No. No vemos nada. No lo estás compartiendo. Espera, un segundito. Se me ha olvidado. Sí, tienes razón. No lo he compartido. He pinchado directamente y digo, hala, ya está. Me lo paso, bomba. A ver, ahí tampoco. A ver. José Luis, ¿qué tal? Hombre. No sé qué me pasaba en internet. He tenido que tirarle un cable. No sé qué me pasaba. No sé qué me pasaba. Espera, eh. A ver si sí que pasa ahora. Compartir. Sí, creo que ya lo he pillado, creo. A ver. Creo. A ver, a ver. Ahora. La 27 era, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, ahora. Perfecto. ¿La podéis leer más o menos? ¿Se lee bien? Nuestra galaxia. Pues eso, pues leerla y ahora hablamos. Nuestra galaxia tiene forma de disco con un resumiento en el centro. Bueno, más o menos esta, desde luego, pues sí, era más o menos fácil, ¿no? En cantidad de libros, revistas habéis leído que es del tamaño. Le dan es unos 100.000 años luz. Yo aquí os voy a añadir una cosita en plan, como siempre, como me gusta lechucear a ojo de todas las galaxias que he visto con el telescopio y tal, pues la que más mola y es con prismáticos es la de Andrómeda. Y os cuento un detalle. Cuando veis fotografías de la galaxia de Andrómeda, lógicamente, vamos, es espectacular lo gigante hasta dónde llega el gas. Con los prismáticos se ve muchísimo más el bulbo central y el gas de alrededor más que con los telescopios. Con los telescopios te quedas pillado bien el bulbo central, que es lo que más brilla. Y en cambio en los brazos, un telescopio apenas pilla los brazos. Y voy a decir por qué. Porque la galaxia esta famosa, M31, la de Andrómeda, tiene dos galaxias satélites. Y da la casualidad de que una de esas galaxias está metida en el polvillo. Y resulta que en las fotografías se ve, lógicamente, en cambio con el telescopio no, la ves fuera del polvillo. O sea, no ves nada de polvo, ¿vale? Es una observación chula decir, bueno, porque es que se distinguen con los telescopios las dos galaxias satélites. Entonces, lo que ves es eso, es el núcleo, el gas, lógicamente. Fernando con sus fotografías, él se lo ha visto y sabe de sobra dónde están las dos. Y están metidas en el polvo y el gas. Joaquín hizo una foto de las nubes de Andrómeda, que son unas nubes de gas y polvo. De hecho, cogió una neumonía en Pioz, porque estuvimos ahí, yo la acompañaba muchas noches. Pero a lo mejor tiene, yo qué sé, 120 o una burrada de exposición. Y hay controversia si esas nubes son de Andrómeda o no son de Andrómeda. Y ahora mismo el tamaño de la galaxia pasa un poco que es, ¿dónde acaba la galaxia? Pues es relativo. Sí, por lo que digo, ¿verdad? Porque se difuminan los brazos hasta un límite que no... Claro, llega un momento que es galaxia, no es galaxia, es como lo del sistema solar. ¿Dónde acaba el sistema solar? Claro, sí, se va difuminando los límites, los límites y... Aquí en la pregunta 3 o 4 pone eso, el tamaño del sistema solar. Por eso más o menos, sí, digamos que a lo mejor fotográficamente, hasta dónde se coge el ojo, ya sabéis que no, como os he dicho. Las fotografías, digamos que pillan un montón de detalles más. A lo mejor lo han medido fotográficamente y ya sabéis cómo se hace por cuadrícula y medirlo. Y todo esto es también como lo del chiste de los escépticos ingleses, ¿no? Que le preguntó uno a otro, mira, parece, mira, el autobús de la universidad lo han pintado de verde. Y le contestó el otro, le dice, al menos por este lado. Porque realmente solo estamos viendo un lado de la galaxia, el otro lado no lo imaginamos. De hecho, al hilo de lo que dice Figarci, el suponer, el número de brazos que tiene, la espiral, es una suposición bastante grande. Se da por hecho, pero yo tengo muchísimas dudas de cómo se aventuran a dar ese dato como... Bueno, ahí depende el espectro de observación. Yo creo que en el infrarrojo se puede ver más allá de las nubes de gas. Entonces, por eso, por ejemplo, el J-Wed puede ser bastante revelador. O sea, al final utilizar diferentes fuentes para conseguir al final unificar la información y hacerte una idea. Pero al final hay mucho de reconstrucción, de modelo, de suposición. Es que ten en cuenta que no es cuestión de la calidad de la imagen que veamos. Es cuestión de la perspectiva desde donde la vemos. O sea, los brazos se superponen unos con otros. Decir que tiene cuatro o cinco brazos o tres brazos, yo creo que son suposiciones. Yo creo que eso lo pueden ver también por el corrimiento al rojo, por el efecto Doppler. Pueden calcular más o menos la distancia. No sé si dentro de la propia galaxia son capaces de verlo. Sí, sí lo hacen. Lo he leído yo, sí lo hacen. Porque cada brazo, lógicamente, lleva un movimiento distinto. Entonces, ven la corriente de estrellas y de hecho lo han hecho. Incluso ahora... Ven las que van más lentas y más despacio. Claro, yo están averiguando chorros, digamos, o flujos de estrellas que vienen de la absorción de otras galaxias por su trayectoria y por su composición química. Sí, más o menos. Te quedas alucinado de lo que se puede averiguar. Pero hay mucho que no podemos ver porque tenemos el agujero negro delante. Entonces, hay mucho que está al otro lado que pasarán miles de años hasta que se asomen por el otro lado, ¿no? Más que el agujero, la nube de polvo porque el agujero es pequeñito dentro de lo que cabe. Sí, el polvo, como hemos dicho, ya ha visto bastantes cosas. Con el infrarrojo, el polvo ya, bueno, de hecho, han llegado casi al núcleo. Se ven bastantes detalles y cosas en el infrarrojo. Con los radiotelescopios también, longitudes de ondas especiales. Pero vamos, todo no se puede. Hay mucho de reconstrucción de hipótesis. Tú lo has dicho, sí, sí. Y nuestro sistema solar estaba en el brazo de Orión, ¿no? Sí. Y está como a la mitad, ¿no? De los 50.000, de los 25.000 años luz. Un poquito más hacia el borde de la mitad, un poco más afuera, sí. A una tercera parte. Aproximadamente a una tercera parte, dicen. Ahí estamos. Ah, un tercio. Sí, aproximadamente, sí. Pero hacia el otro lado, ¿no? Eso, hacia el borde. Porque nosotros desde nuestro sistema solar, desde nuestra situación, miramos al centro de la galaxia y corresponde a la constelación de Sagitario, donde está la Vía Láctea y en su máxima densidad. Un día os hice yo un... Estuve buscando dónde está el famoso agujero negro central y hice una ampliación de una diapositiva de la galaxia y os enseñé a dónde estaba. Y me parece, no sé, como he hablado de tanto y pongo de tanto, se me va un poco la pinza. Pero un día os puse incluso el movimiento durante 10 años de las estrellas del núcleo de la galaxia del centro, las que están girando alrededor del agujero negro. Es espectacular eso. Si no lo habéis visto un día, lo ponemos y... Es espectacular cómo giran y a raíz de esos cálculos de las órbitas de las estrellas durante 10 años han calculado la masa de ese agujero central que tenemos. Y es bestial. No sé cuántos millones, millones de masas ahora es bestial. Bueno, todas. Todas las galaxias, como sabéis, tienen... Ya está demostrado. Empezaron... No sé si se acuerdan que hace años los primeros objetos raros los llamaban quasar. ¿Os suena eso? Sí. ¿Qué eran quasar o qué eran quasar? Pues de momento eran objetos muy luminosos, pero claro. El espectro y el desplazamiento hacia el rojo decían... Y guau, pero si es que están lejísimos. Se dieron ya cuenta de que eran núcleos de galaxias activas. ¿Por qué son activas? Pues por eso, porque son agujeros negros. Ya están. Los quasar son esos, son núcleos... Digamos que están tan lejos y lo que queda es el núcleo activo de los agujeros negros. El resto, pues lo mismo el agujero negro lo ha absorbido. No sé, ya tanto no estoy muy informado. Pero bueno, más o menos... A mí un dato que me llama la atención con respecto a esta pregunta, y siempre me llama la atención, si habla cuando dice que el diámetro es 100.000 años luz, fíjate que luego habla del grosor, 1.000 a 12.000 años luz. Es muy estrechito, es muy estrecha, ¿no? Pero escandalosamente estrecha, me parece, ¿no? Lo has dicho. Muy, muy estrechito comparado, claro. Son discos planos girando a... Digamos que a mucha... Vamos. Todo el sistema solar, todo, 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 todo está achatado, aplanado. Todas las estrellas que descubren, o todas las estrellas cuando nacen de esas nubes de gas, igual. Todos son discos achatados. Los discos de acreción, que llaman. Porque por lo visto, cuando empieza todo muy gordo, y en el núcleo se va formando ese bulbo, y todo lo alrededor, por acreción, por gravedad, pum, pum, se va limpiando, se va haciendo limpia. ¡Qué bueno! El sistema solar hace millones de años estaba todo lleno de escombros, el bulbo del sol estaba... Y poco a poco, pues ahora igual es, si lo miras, es otro disco plano. Pues las galaxias son esos, discos planos. Muchas vistas de canto son espectaculares, si las habéis visto. Y otras vistas de frente, que se ven los brazos, igual. O sea, que no tenemos de todas las posturas. Variedad, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y algunas que estén chocando? Sí, ahí también hay. Sí, oye, nosotros tenemos al alcance de los aficionados. Con cualquier telescopio, a partir de 150, un refractor de 150, ya la M51, por ejemplo, son dos galaxias en conexión. Se ven muy bien, pero muy bien las dos. 51. El chorro de gas que las une. Es otro descubrimiento también de hace unos años, igual. Es común, las galaxias. Lo normal es que estén continuamente en colisión, se transforman. De ahí viene que sean unas tan raras, unas elípticas, unas barradas, otras. Porque por lo visto son productos de colisiones. Creo que la nuestra... Es que te iba a decir. La nuestra, creo, las nubes de Magallanes, creo, son restos de eso, de colisión de varias. Creo que sí, creo. Es que algo he leído, algo he leído con que la nuestra tiene, está en colisión con otra actualmente. Con Andromeda, ¿no? No se va a... Ah, sí, también tengo un vídeo espectacular. Sí, dentro de 5.000 millones de años, aproximadamente. Cómo se va acercando, acercando. Y efectivamente se va. Y luego por ordenador han hecho lo que sucede con una colisión. Que es espectacular, pero pone hipotéticamente, si hubiera gente aquí en la Tierra, posiblemente no pasaría nada. Fijaros. Del espacio tan enorme que hay, claro, nosotros no creemos que se va a liar. Posiblemente alguna estrella que otra puede que sí, que se encuentren, que choquen gravitacionalmente. Pero el resto, nada. Lo único que hacen es eso. Cambiar oírlas. Meteros en vídeos un día y veréis todo lo que sería, pero que... La interacción más fuerte se produce con el gas y con la materia oscura. Y los agujeros negros también. Efectivamente, los núcleos. Ahí está, ahí es donde... Por eso se ven en las reproducciones que hacen, efectivamente, como los núcleos pasan uno alrededor del otro y arman un desparrame bestial de... De ahí. De ahí. Que sería por todos los lados. Hasta que poco a poco se van asentando y se va formando otra vez. De ahí sacaron todo el tema este de los gravitones y de las colisiones, de ese tipo de colisiones. Es cuando han descubierto... El famoso experimento, el primer experimento de la medida de las ondas con el LIGO fue eso de una colisión de dos agúferos negros, por lo visto. Pero pequeños, por la longitud de onda, o sea, de gravitacional. Porque el aparato, por la medida que tiene, tiene, digamos, un espectro de ondas en las cuales puede captar. Y curiosamente, si son muy grandes, no tiene capacidad. Son de tamaño de agujeros negros estelares, creo yo. O de una estrella de neutrones o de una enana blanca con un agujero negro. Que fue la que tuvo... Con la detección la pudieron también observar en el óptico. En dos... Ya, ya. Es la imagen famosa esa, ¿no? Que... ¿Qué decían? Que el LIGO, creo que se llama. Este aparato que midió la... Que hizo la Tierra así también. Que se... Sí, claro. Pero eso son... Es una cosa ínfima. Es... Menos del tamaño, creo, que de un protón. Una cosa... Eso dijeron. Ya, ya. Pero fíjate qué dato, ¿no? Que se estreche y que sea grande. Cambio de espacio. Lo increíble es que la técnica pueda llegar a medir eso. Eso. Fíjate. Pero es una burla. Pero sí que se puede. Y están montando, creo que en Japón y en la India también, unos inventos también del copón. Muchísimas más grandes. Los brazos del... Son muy grandes. No sé exactamente de qué cantidad, pero son... Claro. El siguiente paso sería el... El ISA Pathfinder. El... El observatorio, pero en el espacio. Porque, claro, ahí ya es... Es otro nivel. Sí, sí, sí. Bueno, qué interesante, ¿no? Me parece... Eso es como con una sola pregunta. Y fíjate el rollo que llevamos. No, pero mola. Se nos gusta, ¿eh? Claro. Espérate que lleguemos al planeta. ¿Cuál es el tamaño? Ya hemos hablado del tamaño, más o menos esto. Luego hemos empezado a añadir más cosas, ¿ves? Y lo comparado, vamos. Claro. Pues ahora si queréis pasar a otro por aquí, a otro número. Una menos, la 26. Eso da mucho de que hablar. La 26. A ver dónde, a ver, a ver si puedo. Aquí, ahí. Me gusta la tarea, ¿eh? Me he ido. 24, 26, aquí. Anda, qué chulo eres. La energía. Tú la has pillado, la has leído a posta, ¿eh? Eso es que... Lo he dicho un poco de coña. Lo he dicho un poco de coña. La verdad es que eso es una paja mental de cuidado. Sí, sí. Y sí que es cierto que... Todavía están investigando. No cabe. La tendremos que ir leyendo porque no cabe, como ves. Sí, casi todavía no se sabe qué es lo que es la energía. Claro. La que se ve. Claro, esto es... Bueno, leerla un poquito y ahora... Es la energía, ¿eh? Que no la materia oscura, ¿eh? No, no, no. Todavía peor. La energía, sí, sí. Pero que al final es lo mismo. Porque energía y materia es lo mismo. O sea, que al final... Sí, al final eso es. Pero de alguna forma la materia oscura como que ya se reconoce que existe. Los agujeros negros es materia oscura que no podemos llegar a ver. Y... No, no, no. No tiene nada que ver, ¿eh? Hombre, agujeros negros son parte de materia oscura, se considera. No, no, no. Hay... Hay una teoría que dice que parte de la materia oscura pueden ser agujeros negros primordiales. Eso es. Pero no se saben si existen siquiera. O sea, es una suposición. Claro, pero... Pero a lo que voy es que sabemos que existen los agujeros negros. Se presupone que en el origen del universo se crearon esos agujeros negros primordiales. Y, hombre, yo veo muy factible que los agujeros negros, que al final es algo que no se puede visualizar directamente, sino que tienes que ver cómo se comportan los objetos que tiene alrededor, pues tiene sentido o tiene más o menos lógica. Pero a lo que voy es que la energía oscura es una paja mental todavía mucho más... Yo creo que son teorías, pero son teorías, al fin y al cabo. O sea, se inventan algo, se inventan algo para que el universo se expanda, porque si no, con la materia que se ve no es posible. Entonces tiene que haber algo. Igual que existe la materia oscura, existe la energía oscura. Claro, parece ser, según pone aquí en él, es cuando se empezó a descubrir, como voy desde el 2009, se empezó a descubrir, no sé si os acordáis, que antes las creencias, cualquier libro de texto, por lo menos yo los que leía hace años, era eso, que el universo se iba expandiendo y expandiendo, pero tendía como a frenar. Y resulta que hicieron descubrimientos que al contrario, se va acelerando. Entonces, ¿qué hizo eso? Pues estimular al hombre, que es eso, a crear teorías, porque se está acelerando, pues ya está. Y han puesto como teoría que es por culpa de la energía oscura o de la materia o de las dos cosas. Sí, pero lo que yo creo que es donde está el key de la cuestión, donde yo pongo en duda absolutamente... Bueno, yo llevo poco tiempo en esto, perdonadme el atrevimiento, pero... No, nosotros, mira, aquí, por ejemplo, para debatir esto tendría que estar Duddy o Antonio, que son físicos y yo sí, pero nosotros, yo estoy igual que tú, o peor de física. Según he leído, se han medido dos diferentes tipos de aceleración en función de la dirección en la que mires al espacio. Entonces, ahí es donde radican las distintas diferencias de la cantidad de energía oscura y de la controversia entre distintos físicos que están haciendo esas mediciones. O sea, se han medido dos tipos distintos de aceleraciones de esa expansión del universo. Lo que pasa es que se miden en sitios diferentes. Es decir, un sitio está medido en base a la velocidad, digamos, en el universo cercano, que es a base de la medición de las distancias a las galaxias y para ver cómo se alejan el corregamiento al rojo. Y la otra cosa es, a partir del modelo cosmológico lambda-CDM, se hace una hipótesis de cómo, qué cantidad tiene, qué velocidad tiene que haber con el modelo, con los datos que conocemos. Lo que pasa es que eso implica el que metes una serie de variables teóricas para que el modelo funcione. Entonces, al final, puede ser simplemente una discrepancia en cuanto a las barras de error de cómo medimos las distancias a corto plazo, que hay mucha gente que está en el universo cercano, pero también puede ser un problema de que el modelo que tenemos cosmológico no es completo, que también es bastante probable que sea así. Fijaros, poner atención, mirar aquí al final lo que pone, de lo que estamos hablando. Todos estos misterios sobre el universo son teorías sobre las que se sigue profundizando. Y es verdad, todo lo que ha dicho Fijaros y todo lo que hablamos sobre esto son teorías. Lo único que las investigaciones recientes, el aumento de la tecnología, los sensores, las historias, van aportando datos a esas teorías que las hacen de ser un poquito más fiables, más fiables, pero siguen siendo teorías. Esto es muy difícil y hay que estar muy puesto en física. Pero bueno, es un misterio, es como poner la materia oscura y la energía oscura. A mí me resulta apasionante y el dato que escucho y leo me resulta grueso, que hay que aprender todavía mucho. Pues a mí lo que me llama la atención de esta pregunta es, de verdad, me sorprende que la materia observable solo sea el 4%, solo vemos el 4%, lo que nos queda por descubrir. Tú lo has dicho. Bueno, 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 tremendo. Me fascina. Hablando del LIGO, me suena que el experimento LIGO, cuando se perfeccione, como dice Fijaros, es decir, los armas más grandes, el futuro, vete tú a saber, es, digamos, la nueva tecnología precisamente para observar esto que estamos hablando. Claro. Claro. Ahora lo que van a hacer es observar el universo con ondas gravitacionales, que nunca se había hecho. Y las ondas gravitacionales aportan un montón de datos. Entonces puede ser que de ahí hagan fuerza las teorías, como decimos. Esta teoría que sigue siendo, a raíz de muchas observaciones con los LIGOs modernos, puede que saquen alguna conclusión, que ya sea un poco más fiable. Hablan incluso de la posibilidad, que yo creo que nos, yo lo que he oído es que será, que aparentemente será indetectable, pero de un fondo de, igual que existe el fondo cósmico de microondas, de esa primera luz, que digamos que una vez que la luz tiene la libertad a los fotones de viajar, se produce como esa fotografía que es el fondo cósmico de microondas, pues lo mismo, pero en ondas gravitacionales. Y además eso nos retrotrae mucho antes de esa primera información que tenemos del fondo cósmico de microondas. Sí, puede que nos lleve un poquito más cerca al principio, parece ser, eso dicen. Pero que es muy, muy difícil conseguir detectar esto, pero claro, pasaba lo mismo con las ondas gravitacionales. Bueno, por lo pronto, nada más inaugurar el LIGO, no sé si la primera medición que hizo, o de las primeras, ha descubierto un tamaño de agujero negro que no se sabía que podía existir. Sí, ahí está. Es verdad. Que eso hay que ponerlo entre comillas, porque lo que hacen con las ondas gravitacionales es que desarrollan modelos teóricos de cómo serán las ondas en función de diferentes interacciones entre diferentes objetos de diferentes masas, pues la velocidad que tenga, la rotación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando descubren una onda de ese tipo, lo que hacen es compararla con esos modelos. Y el problema que ha habido con esta es que no se adecuaba a ningún modelo y han supuesto que a lo mejor podría ser el agujero negro de masa intermedia, que en teoría, también entre comillas, no deberían de existir o no tenemos una explicación clara de cómo se habrían formado. Ya. Pero bueno, todo eso es, eso es, digamos, está en la investigación y en las fronteras del conocimiento ahora mismo. Claro, claro. Están en el límite. Bueno, pues ya lo sabéis, a quien le guste la cosa. Yo ya no digo más números. En la grupa tenemos bastante información sobre cosmología, la nueva colección aquella que hicimos, que casi nadie la ha leído, yo primero. Hay cantidad de cosas por ahí de cosmología. Que yo la cosmología, bueno, me gusta, he chuceado cosas. Pero nunca he llegado a profundizar porque me saturo un poco. Yo sí, yo estoy profundizando y cada vez me gusta más lo que estoy leyendo. Lo veo interesantísimo, pero a mí me cansa. Esto que comentáis, el otro día en un libro comentaba, bueno, pues como además las galaxias en teoría se están alejando unas de otras, ahora veremos estas cosas. Pero dentro de un tiempo no se podrán ver ciertas cosas que vemos ahora, ¿no? Claro. Por el tema de la expansión, ¿no? Del universo. Dentro de un cierto tiempo, menos mal que son miles de millones, ¿no? Ya, ya, ya. Ya, pero es un dato curioso, ¿no? Que hay cosas que dejamos de ver. A mí me hace impresión. Dejamos de ver ciertas cosas ya, ¿no? El fondo cósmico de microondas se dejará de ver cuando el universo observable, digamos, la galaxia esté más lejos del universo observable, pues la única galaxia, que veremos, será la nuestra. Y no se verá fondo cósmico de microondas. O sea, en teoría una civilización en ese momento no tendrá forma de saber si ha habido un Big Bang o si hay otras galaxias o lo que nos hace preguntarnos que realmente nosotros qué sabemos de lo que hay fuera. Ahí voy, ahí voy. La pregunta es, ¿qué nos hemos perdido ya? Sí. Ha pasado ya mucho tiempo, que creemos que poco, 13.800 millones de años, es mucho tiempo. ¿Y qué nos habremos perdido ya que no podemos ver por esa lejanía? Pues suponiendo, como dice Figarzi, que haya civilizaciones y ya no esté el fondo de microondas, no te preocupes que la inteligencia sigue trabajando y se inventarán nuevas teorías. Y ya está. Por si acaso yo voy a dejarlo anotado en un cuadernito. Hay que ir al notario ya mismo, hay que ir al notario. ¿Cómo es? Me ha venido... Una cápsula del tiempo. Aunque no tiene nada que ver con el tema, pero me ha venido así a la imaginación una cosa que dice, joder, es que dentro de miles de millones de años esto ya no va a ser. Como dice Mangel, Largalasia. A mí sí me ha ocurrido una, bueno, que está más cercana, que tampoco nos va a dar igual. ¿Os acordáis cuando hablábamos de los eclipses? Como la luna se está alejando, dentro, ahí sí que no son muchos miles de millones, o 600 millones o menos, ya no habrá eclipses de sol totales, acordaros. Se habrá ido a la luna muy lejos. Joder, qué mala leche, los que estén aquí ya no tienen eclipses. Bueno, fuera broma. Pero eso forma parte del momento tan adecuado en el que estamos viviendo, ¿no? Que aún se ven eclipses. Sí, sí. Y que además el tamaño angular de la luna y el sol son prácticamente el mismo. Claro, por eso. No estamos ni pronto ni tarde. Bueno, en el momento justo. Para ver eclipses de sol. Para otras cosas no sé. Pero a lo mejor molaba tener 72 lunas. Aunque tú íbamos a ver, el Starlink se iba a quedar pequeño, vamos. Tendríamos eclipses cada dos por tres. Y va a ser una cosita. Dime. Sí, hay una cosita que a mí me llama la atención, ¿no? Que muchas veces cuando oímos noticias o informaciones sobre ciencia y normalmente sobre astronomía, existe un problema en los medios de comunicación y que nosotros se lo hacemos notar en muchas ocasiones respecto de los números muy grandes. Y su baja comprensión, que muchas se equivocan y dicen, fíjese, dicen unas barbaridades tremendas, ¿no? Pero yo creo que también existe el efecto contrario, ¿no? Y en gente que como nosotros a lo mejor leemos muchas cosas de este tipo, yo tengo la sensación de que minimizamos las cifras, ¿eh? Porque nosotros decimos 100.000 años, Lucy, y no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, en esto de qué pasará cuando tal. Pero si la primera célula fue hace 1.800 millones de años, más o menos, creo por ahí, 1.800, primera célula, primera cosa que se puede decir de vida, 1.800 millones de años, desde la primera cosa que sabemos que es vida y, por tanto, conciencia, hasta nosotros, 1.800, o sea, dentro de 10.000 millones de años... Madre mía. Eso irá apuntando, irá apuntando en el cuaderno. Sí, yo creo que si lo vamos a ir anotando... En los últimos 500 años han pasado... O sea, al humano y incluso a la historia del pensamiento y cosas del tipo, hay una cantidad de cosas y la tecnología no quiero decir nada, claro, y la comprensión del universo y demás, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? Pero siempre tenemos la sensación... Me da a mí esa sensación, ¿no? De que nos sentimos como al... Que ya sabemos muchas cosas, y dicen... Ya, 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 no es así. Y si a lo mejor dentro de 150 años nos dicen que la mayoría de las cosas que sabemos no son ciertas. Imagínate. Oye, que ya pasa muchas veces, ¿no? Al menos que no son completamente ciertas. Que nos quedamos... Yo estoy más de acuerdo con Miguel, que hasta ahora el desarrollo de la ciencia siempre es progresivo. Es decir, no significa que Newton esté equivocado, sino que lo de Newton se ha completado. Es decir, vamos completando el conocimiento que tenemos de la realidad. Ahora, otra pregunta que yo me hago, y que es más que nada filosófica, es... ¿Por qué estamos tan seguros de que somos capaces de conocer toda la realidad? Es que yo creo que el fallo está ahí. En que nosotros no conocemos. Lo que tenemos son modelos, modelos que explican las cosas. Pero, a ver, casi todos son modelos, por eso. Pero yo creo que además... Si vemos lo de Newton, dices de completar lo de Newton, está muy bien. Pero, ¿te acuerdas del vecino de arriba que también tenía sus teorías del de Newton? No. Porque está tan equivocado que no ha llegado a los otros. Claro, han llegado los que se han podido completar, pero la mayoría de los que no... Te vas acercando al conocimiento de la realidad. Lo que no quiere decir que tu conocimiento de la realidad implique que sepas toda la realidad. Sino que conoces... Fernando ya se está... Fernando se está metiendo ya dentro de las neuronas. Es que yo creo que técnicamente estamos muy limitados. Sí, sí. Yo es que es una cosa que siempre... No, 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 no. Es decir, damos... O sea, yo soy un... O sea, creo que la realidad existe y que es objetiva. Eso es una cosa que es... Pero eso es una cosa ontológica. Eso es... ¿Lo crees o no lo crees? Pues ya, ya. Yo tengo... Vale, pues yo lo creo. Ahora... Tengo apuntos a los que lo creen. Claro. Yo... Pero lo que también me parece que sería absurdo pensar es que eso que yo veo y que está y que existe independientemente de mí, lo que yo conozco es toda la realidad. Pues... Pero a medida que técnicamente vamos alcanzando otras, pues eso, vamos descubriendo máquinas nuevas, nuevos experimentos, se van descubriendo cosas nuevas y a medida que vayamos descubriendo cosas nuevas, pues se van echando por tierra las teorías y van saliendo otras. Yo os recomiendo un vídeo de Javier Santaolalla, que es el tío, es un crack, que hace este tipo de preguntas un poco al aire, preguntándose básicamente si vivimos en una simulación. O sea, si realmente nosotros esto que vivimos es una simulación. Ya, ya, ya. Cuidado, cuidado. Y no es ninguna tontería. No, no, pero cuidado que además eso de la sensación de vivir en una simulación es uno de los síntomas de enfermedades esquizofrénicas, ¿eh? Es que cuidado, es que hay ciertas cosas que dices, joder, joder. Por supuesto. Por cierto, que... Estamos metiéndonos ya dentro del cerebro a unos niveles. Que... Vamos a pasar de pregunta. Es que las preguntas sobre cosmología son las peras, ¿eh? Sí, sí. Acabas hablando del mal y de los procesos. Por eso os he dicho yo que yo. Es muy interesante, pero ya ahí, es que a la fuerza tienes que meter la filosofía a la fuerza. Es que llega un momento, efectivamente, el límite, el límite de la cosmología está en... Es la... Pero la física y la filosofía siempre han ido muy de la mano, siempre. Sí, claro, claro, claro. Que, por cierto, este físico, Javi Santaolalla, que comentaba, se ha presentado astronauta en esta última convocatoria de la ESA. Lo va a ir contando, a ver cómo le va. A ver si tiene suerte y le cogen, porque el tío es un buen comunicador. Sí, la verdad que sí. Todas las programaciones que hacían en la 2 de Orbitalaica y de toda esta historia, está muy bien. Pues acaba de crear a Mautas, que seguro que lo conocéis algunos, que se han juntado un montón, a Mautas, a Mautas. Se han juntado un montón de científicos a nivel internacional y quieren hablar de ciencia en castellano. Muy recomendable, ¿eh? Están dando sesiones y además han cogido a este hombre que le llaman Einstein, ¿no? El Einstein de nuestra era, que es ahí, ¿cómo se llama? Argentino, ahí será posible, bueno, Maldonado. ¿Maldacena? Maldacena. Maldacena. Sí, sí, bueno, un punto, ¿eh? Un puntazo muy recomendable. A Mautas lo acaban de crear hace un mes o así. Está muy bien porque a ver si la sociedad valora más el conocimiento y la ciencia y menos el fútbol. Es igual, me parece que ahí nos tendrían que cambiar las neuronas, si no, no, ahí no. Sí, es que yo cuando pienso, lo que ganan los futbolistas me parece obsceno. Y a mí. El problema es que lo genera, pero bueno. Vamos, venga, ¿quién se anima con otra? ¿Quién se anima con otra? Venga, Mangel, tú. Nada. La 68. Mira. La 68, venga, va. Oye, mola un montón esto, ¿eh? A ver quién tiene línea. Eso, oye, como cuando estamos observando que nos da por acá, ahí a oscuras que... Claro. Yo no sé si me he pasado por ir tan rápido, a ver. No, yo creo que no. 61. No, yo no. 63, 64, 66. 67. ¿Qué son las tormentas solares? Esta es cortita, mira. Y cómo afectan a la Tierra. Ahí está. Ah, esta juega súper chula. Sí, está chula también. Continúa por abajo. Creo que... ¿Os acordáis que hace... ¿Cuándo fue hace... Dos o tres años se fue todo el sistema eléctrico en Tenerife? Por un evento, parece ser que había sido por un evento no previsto de una tormenta solar, por una cuestión de la magnetosfera, de cómo lo pillaba y cómo está hecha la... Y se les fue a tomar... Pero fueron, yo creo, 24 horas, ¿eh? ¿Pero qué fue? De toda la isla. Yo me suena... Se les... Se les... Las líneas de... De alta tensión, ¿no? De alta tensión. Sí, como vienen las partículas cargadas, se cargan más y se sobresatura el circuito y entonces se rompe, ¿no? Igual José Luis lo sabe... ¿Tú conoces ese evento, José Luis? Sí, sí. Igual tú lo puedes explicar... No, bueno, pues vienen muchas partículas cargadas y la electricidad son partículas cargadas realmente en movimiento. Un movimiento muy chiquitín, sobre todo la electricidad... Sabéis que la electricidad, cuando le diré, alterna, realmente los electrones prácticamente ni se mueven, ¿no? Vibran un poquito para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Es una pregunta muy curiosa, ¿no? Que creo que la hemos hecho en más ocasiones, ¿no? Un electrón en un cable, ¿no? Lo que se llama electricidad, si se mueve el electrón en el cable. ¿Cuánta distancia recorrería en un segundo? ¿En un cable el electrón? Sí, un cable. Pues si el cable tiene un metro, pues un metro. No se mueve, ¿no? Si es una onda, pues nada, arriba y abajo. Muy poquito. Muy poquito, unos ocho centímetros aproximadamente, dependiendo del cable. Y demás cosas, ¿no? Parece ser que por ahí, unos ocho centímetros y demás. Pero bueno, como son tantísimos, pues eso produce mucha energía, ¿no? Un montón de electrones pasando ahí. Pero la gente es muy curiosa, como hay mucha gente que piensa que es a la velocidad de la luz. No, no, no. La velocidad es muy lenta, ¿no? Entre que van rebotando, son absorbidos, van a esto y lo otro, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hay un chorro enorme, ¿no? Un chorro enorme de electrones. Entonces, las partículas del Sol, que son cargadas, muchas de ellas y demás, pues cuando llegan a cables, que son muy largos y demás cosas, pues puede que en una parte del cable haya más partículas que en otra. Y eso es una diferencia de potencial. Es decir, hace que los electrones que estén en el cable empiecen a moverse. Y eso es electricidad. Sí, pero es que además hay el campo magnético de la Tierra, como se ve, ha influenciado. Además, depende mucho de la polaridad en el que vienen los campos magnéticos de las llamaradas solares. Porque si vienen la misma polaridad que el campo magnético de la Tierra, no hay demasiados problemas. Pero como viene el contrario, entonces eso hace que el campo magnético de la Tierra empiece a oscilar y al oscilar induce esas corrientes en las grandes cables y largos cables que hacen como de antena, ¿no? Sí, sí, sí. Antena de generador eléctrico, al fin o al cabo. Sí, sí, sí. Es un enorme dinamo. Cualquier cosa que tenga que ver. Leer esto. Leer esto que estoy con el ratoncillo. Mira, léelo. ¿Dónde? Ahí. ¿No veis el ratón moverse? Sí, sí. Provocando importantes apagones como el que ocurrió en Quebec, Canadá. Que dejó más de 70.000 hogares sin negocios, sin luz, en el año 2005. Fíjate que explosión solar hubo para afectar a las redes. Hubo un... Como sabéis, a los satélites les afecta mucho más, ¿eh? Cuidado. Una gorda... Hubo un caso histórico que creo recordar que era el evento Carrington, ¿no? Correcto. Iba yo a hablar de él, sí. Sí, yo también lo he vivido. Si ocurriera a día de hoy, si ocurriera a día de hoy... Eso es. Es que en esa época no había prácticamente tecnología. Y la inducción que se produjo fue en los cables del telégrafo, que eran los únicos cables que habían tendidos en aquella época, ¿no? Y entonces saltaban chispas, funcionaban solos y salían como ardiendo. Si eso efectivamente llega a producirse ahora con la cantidad de cables que tenemos de alta tensión y toda la dependencia tecnológica que tenemos, ¿no? Yo no sé si tiene algo que pensar. Sí, sí. Una gorda, no. Pero yo no sé si existe algún programa o alguna cosa para... Ya no digo que tal, pero minimizar... De hecho, se vieron auroras boreales al nivel de... Aquí, en España. Sí, sí, por Galicia, se comentaba. Eso fue en los años 60 o 50, creo que fue, ¿no? Lo que os cuento, de Tenerife, fue en el 2019 y afectó a un millón de personas. Bueno, sí, sí, la cosa puede ser gorda. Y el problema es que si se queman los grandes transformadores que es donde terminan y empiezan esas líneas, eso no lo puede cambiar de un día para otro porque se fabrican y tardan meses, ¿no? En crear uno de esos. Y imaginaros estar meses sin electricidad. O sin satélites. No, 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 no. Se puede cargar a todos los satélites. Pero sin electricidad significa sin agua. Sin transporte. Sin agua y sin luz, si no puedes cocinar. Sin nada. Sin ordenadores está... O algo peor. Lo del colapso del SEPES es pecata minuta. O algo peor. La pandemia no va a aparecer de risa. Queda sin microondas para calentar la leche. Muy grave, muy grave. Hay un relato ficción de estos, novelas de edición, sí, que cuenta lo que pasaría. Lo leí por internet. No sé cuándo. Y es curioso, ¿no? Las cosas, por ejemplo, se piensa que las cosas pequeñitas, los teléfonos móviles, no tendrían por qué dejar de funcionar como aparato. Porque no tiene un tamaño suficiente como para generar internamente, a no ser que se fueran dañados los chips, pero habría cosas que seguirían funcionando. Por ejemplo, los transistores pequeños, los de la radio, quiero decir, los receptores de radio y demás cosas, podrían seguir funcionando. Pero habría muchas cosas que, a pesar de que pudieran seguir funcionando, no funcionarían porque otros elementos caían. Por ejemplo, los satélites, como se caían los satélites, a tomar por culo las comunicaciones, el posicionamiento se acabó en navegar, en flotar y se acabaron unas cuantas cosas. La meteorología y todo. Con cosas de ese tipo. Luego habría que ver que si afecta a todo el mundo, no, no. Una de las cosas curiosas que decía era eso, ¿no? Que en función de la parte de la Tierra que afectara, porque no afectaría a todo el planeta, sino a la parte que fuera visible, pues si habría movimientos militares. ¿Por qué se mosquearía? No, 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 no. Para aprovechar. Obviamente, si el enemigo se ha quedado ciego... Ya estamos con la maldad humana. Corea del Norte a por Corea del Sur. Si el enemigo se ha quedado ciego y sé que está ciego, que no me puede ver, y yo mantengo más o menos mi potencial, puedo... No paramos, ¿eh? Este humano no para, ¿eh? No para. Esto no tiene nada que ver con la actividad solar, ¿no? De los cada 11 años, no tiene nada que ver. Hombre, sí. Sí, por supuesto, sí. Cada 11 años es el máximo. Entonces, en uno de esos máximos puede haber una gorda, una explosión gorda. Hay más probabilidad. Pues, a ver, lo que pasa es que luego que disparen contra nosotros es la... ¿Sabes qué? Las probabilidades, como dice José, primero el chorro tiene que estar apuntando hacia la Tierra, porque hay explosiones violentas las hay. Y, bueno, si os metéis en la página del Soho, que os he enseñado muchas veces, muchas son laterales, son bestialmente fuertes las laterales, pero una de esas laterales es bestial, llega a la Tierra y afecta un poquillo. Entonces, si hay una muy, muy gorda y viene de frente a la Tierra, preparadlo. Pueden ocurrir, de lo que estamos hablando, muchas cosas. Ahora, Manolo, ¿hay algún satélite que esté mirando la cara que no vemos desde la Tierra del Sol? Yo creo que hay uno en camino, o ya no me acuerdo. Ando un poco deshonestado, ¿me suena? Sí, el que se va a acercar, pero está todavía... ¿Quiere decir en exposición? No, creo que no, no. No lo sé. Yo es que no sé. Hay uno que es el que están en la Universidad de Alcalá, que participan en un instrumento que va a tener una órbita polar para observar los polos. Pues ese es el que dice José, que todavía creo que no ha llegado al camino, creo, creo. Está haciendo asistencia gravitatoria para ir acercándose poblativamente, porque salir del plano de la eclíptica de la Tierra para dar una órbita polar necesita mucha energía y mucha filigrana gravitatoria. Sí, sí. Carambolas. Necesitan las famosas carambolas de gravitación. Sí, yo creo que está utilizando Venus. Sí, yo también creo que sí. No, se me olvidó hasta el nombre. Lo estuve leyendo, el nombre y todo. El Solar Orbiter. El Orbiter, sí. Y este año... José Luis, tú eso en lo de la NASA igual podrías... Podríamos un día verlo, ¿no? ¿En qué cosa? En lo que hace el Solar Orbiter este para colocarse en órbita... Ah, sí. Eso estaría chulo. Sí, 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 se puede ver, se puede seguir ahora mismo. Ahora puedo coger el satélite y ver dónde está y ver cuál es su trayectoria y para dónde va. Lo hacemos para la próxima con el programilla ese que nos pasaste. ¿No la habéis descargado? Es curioso. Os enseño el libro que tengo preparado para ese caso. ¿Cuál es? A ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que está al revés. En el caso de la Apocalipsis. ¿Y cuál es dentro? Corre. Es muy interesante, ¿no? Porque viene a decir un poco cómo se podría recuperar tecnológicamente una civilización prácticamente desde cero. Es una lectura muy chula en ese sentido. Yo creo que hay que hacer caso a Steve Hawking que ya nos apremiaba. Hay que irse de aquí ya. Hay que tener otras posibilidades, otras alternativas, ¿no? Tenemos todos los huevos en la misma cesta. Bueno, vamos a hacer otra. Venga, que va quedando menos tiempo. Otra. Números. ¿Quién dice? Venga, Miguel, tú. Te ha tocado. Venga, uno. Venga, uno, el 42. Venga. Creo que esa es de Dudy. Sí, para el otro lado. Creo que es de Dudy el 42. Lo he puesto en el WhatsApp, me ha aparecido. Aquí está. ¿Qué son las lágrimas? Ahí, ya te lo he pasado. Aquí, aquí, ahí. Ah, este es fácil. Anda, ¿qué diferencia existe entre un meteoro y un meteorito? Esta está chupada. Esta está chupada. A leerlo, pero vamos. ¡Apaño! Que el meteoro es en el cielo, ¿no? Y el meteorito en el suelo. El meteoro es un fenómeno atmosférico. Un fenómeno atmosférico. Y la luz, lo que vemos, ese resplandor, la luz. El arco iris, por ejemplo. Esos son meteoros, correcto. En cambio, el meteorito son piedrecitas ya, o entran o... No, pero el meteorito es cuando llega a la Tierra. Ya, ya. Y aunque se queme, un meteorito se quema y el producto de esa luz es el meteoro. Sí. Es así. Y meteoroide es cuando está, digamos, en su órbita sin interaccionar con la Tierra. Y depende del tamaño. Entre asteroide y meteoroide es hasta, yo no me acuerdo qué era la diferencia, pero hasta no sé cuántos centímetros yo creo que es meteoroide. Luego pasa a ser meteoro, si atraviesa la Tierra es un meteoro y si llega al suelo, un meteorito. Aquí pone eso. Si atraviesa, si lo podemos recoger, lo llamaremos meteorito. Y generalmente los meteoritos producen, a lo mejor, a estrellas fugaces o meteoros de gran brillo, conocidos como bólidos. Los de gran brillo los llamamos bólidos. ¿Sabéis que hay gente que viaja a Marruecos, por ejemplo, a buscar meteoritos en el desierto? Eso tenemos a David, ¿no? David, ¿no? ¿Os acordáis de David? Sí. Sí, 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 sí. Sí me acuerdo de él. Y además yo creo que la última vez que le vi me dijo que vivía de eso. Se dedica profesionalmente al tema, a la compra-venta y vive de ello. Y creo que sí. Creo que sí. En los desiertos y en las superficies de nieve es más fácil de andar a recorrer a mirar y ves un hoyito y miras y... Y donde estuve leyendo, eso es de tamaño más o menos, pero según estuve leyendo con un buen imán en los tejados de las casas. También. Bueno, hay sobre todo micrometeoritos, esos pequeñitos y con los tejados de las casas muchísimos. Sí. Bueno, pues esa era facililla, ¿no? Ya hasta que... Lo ponen, ¿no? Partículas que entran en la atmósfera, colisionan contra el suelo. Me parece que por arriba o por abajo terminaba. Dice, al colisionar, contar... No, no sigue, ¿no? A lo mejor sigue por aquí. Puede ser esto. Mayor... Y al colisionar la atmósfera y caigan en varios fragmentos sobre la superficie grada. Claro. El resto. O sea, que sigue por ahí. Ahí, cuando termina el 43. Aquí sigue aquí, ¿ves? Que es más difícil de leer. Aquí termina, ¿lo veis? Donde estoy con el cursor. Ahí termina el articulillo. Bueno, pues venga, otro, otro número. A mí me encantaría tener aquí un meteorito de estos de metálico de campo del cielo aquí en el salón puesto, ¿eh? Volaría a mí igual. Me gustaría tener uno, de verdad. Os dije que estuve una vez en la ITA y tuve un trozo del asteroide Vesta, mi mano. Luego de tenerlo, me hice una ilusión y dije, joder, me gustaría tenerlo en casa, aquí al lado. Mola mucho. ¿Sabes qué? Al coque, el astrofotógrafo, al que estaba. Sí. En un concurso de fotografías que ha ganado, le han regalado un trozo de la luna. Sí. Anda, qué bien. Mola. Sí, sí. También. Cuando lo ha recibido, le ha cogido Hacienda. Sí. Por haber tenido que pagar aduana. No me digas. No me digas. Por la valoración, sí, pero casi 200 pavos. Lo que te digo, son atracadores de guantelán, blanco. Esto es. ¿Y quién ha decidido la valoración del meteorito lunar? Pues yo que sé, ha estado discutiendo, porque al principio le cobraban 200 y pico. Lo ha estado poniendo en el... Ni para ti, ni para mí. Como si fueran... Eso es como los cuadros abstractos y estas cosas. ¿Qué valor le da? Es difícil, son cosas... Bueno, los cuadros abstractos y las casas, que cuando empezaron a bajar, hacían unas valoraciones en los de Hacienda que decías, te la vendo. Desde luego. A ver, ¿quién queda por ahí de los participantes que quiera otro numerito? Venga. Venga, el 56. Venga, vamos al 56. Esto es el bingo. Tío Pablo. ¡Línea! Mira, espera, ya vamos cerca ya con la rueda. 50 y 6. Aquí está. ¿Qué es la esa? ¿Qué es la esa? Pues esa. Nada, leerlo, pero... La agencia espacial. Sí, que hace poco tuvo un desastre, ¿no? Sí. Con un satélite. Ah, fue esa. Se rompieron los cables, ¿no? No. Ah, no. Pues sí, accidente. Perdieron. Perdieron un satélite. Un satélite. El español. Con un cohete... Contadlo, que yo no lo sé. Catalano, ¿no? Un cohete italiano, ¿no? Anda. El lanzador italiano que se confundieron al... En el cableado final. Sí, pusieron... Sí, cambiaron los cables de un sitio alto. No sé qué historia. Y a tomar... Y el satélite estaba sin asegurar. Porque somos tan machos... No, no. No se aseguran nunca, ¿eh? ¿No? No. Para la gente hay dinero, ¿no? Vamos, si tú quieres ser asegurador de esas cosas, ¿cuánto cobrarías de prima? Por el SpaceX, por ejemplo. No sé, pero venía de noticia. En el SpaceX entero, ¿no? Y yo, joder. Por eso, por eso, por eso, por eso, los fenómenos atmosféricos terremotos. Porque tampoco te lo cubren. No, no, no. Yo te lo cubro, pero vamos, la prima que vas a tener que pagar, espérate. No sé si eran 200 millones de euros los que se cargaron en un plis plas, ¿no? Y, sobre todo, el problema no es ya los 200 millones de euros. El problema son las horas de trabajo y las ciencias que se iba a hacer. Sí, lo que pasa es que eso no... Es más cuantificable 200 millones de euros. Sí. Lo que parece mentira es que tengan esos fallos. ¿Cuántos fallos ha habido de eso? De equivocarse en el CD, de la versión del sistema... Y el metro. Millas con kilómetros. Millas, sí. Eso es muy curioso también. Tantas cosas. Parece increíble. Tanta gente con tanta tecnología. Con tanto cuidado, tanto método. Y, de vez en cuando, el ser humano sigue siendo humano. La pifia, sí. Bueno, pone que hay más alrededor de 2.000 personas currando. Trabajan. Seguramente, como estos del 2009... 17 estados. 17 estados miembros. En la ESA, yo no sé si alguien estuvo aquí de los que estuvimos. Sí, sí. Sí, tú estuviste, Miguel. Yo, yo estuve, sí. Cuando no había COVID, la ESA en Madrid, en las instalaciones que tiene el Robledo de Chávez la ESA, ¿verdad? ¿O no? ¿Dónde es? No, en... ¿Cómo se llama el pueblo ese? No me acuerdo. Bueno, por Madrid, en las afueras... ¿En Buitrago? No, en el norte de Madrid. No, Buitrago no. Buitrago es telefónica. Sí, Buitrago es telefónica. No es... No es telefónica. La ESA en Madrid... Bueno, que hacen unas jornadas de puertas abiertas. Hay que pedir antes la... Yo creo que en Lourdes estuvo... Yo es... En Lourdes estuvo también, ¿no? ¿Y no es Robledo? Robledo de Chabela no. Eso es de la NASA. La NASA... La ESA tienen también un... ¿Cómo se llama? Fresnedillo o... Ah, puede. Puede ser. No sé. Es el... Puede ser. Bueno, que merece la pena... Tú estuviste, ¿no, Fernando? Yo estuve, sí. Por eso lo... Pues a ver si repetimos la visita. Sí, sí, eso es. Lo que pasa es que con COVID llevamos ya dos años sin... No, ya, ya. Hay que esperar a que pase todo esto. Si no, no. Incluso... Yo me enteré. Bueno, porque conocíamos... Al final yo conocía uno que fue por el que luego conseguimos aquí lo de la zona Starlight y todas esas cosas. Incluso para ir nosotros ahí a colaborar para observación luego por la tarde con telescopios. O sea que... Pero bueno, eso está ya... Cuando pase todo esto, lo mismo que hicimos en la visita ahí a Robledo, que estuvo fenomenal, ¿os acordáis? Sí, sí, nos lo pasamos, Pipa. Villafranca del Castillo. Pues hacemos esta. Villafranca del Castillo. Sí, está en Madrid, era relativamente cerca. Y eso es el observatorio de Fresmedilla, es decir. No. No, Villafranca del Castillo. No, Villafranca del Castillo. Ahí tienen una antena y llevan, yo creo, logística de las misiones. Yo me acuerdo que tenían, había una que nos lo estuvo explicando que estaba dedicada a la de, a esta, a Gaia. Que vamos, estaba con Gaia, vamos. Enamorada del satélite que estaba ahí al lado. Sí, cuando estuvimos en Robledo, igual. Las dos antenas nos dijeron que estaban en contacto, ¿se acordáis? A lo largo del mundo, divididas en 120 grados, para que no se perdiera la comunicación, estaban continuamente haciendo seguimientos de satélites y de naves. ¿Os acordáis? Sí. Pues estuvimos en el 19 de octubre del 19. Del 19, ya. Estoy viendo aquí las fotos. Sí. Llave. Tres añitos va a hacer. Bueno, pues nada. Hay una cosita, antes, antes, ¿alguien sabe, Fernando, a lo mejor tú has escuchado, si existen fotos. Bueno, fotos no son, no sé si serían fotos. Pero sí, de campos estelares. Pues si no son fotos, se han de agarrotipos. Cuidado. Bueno, con un correcto rango dinámico. ¿Cómo? ¿Correcto rango dinámico? ¿A qué te refieres? Un correcto. Sí, sí, que cada... Habida cuenta de que haya dos estrellas, ¿no? Por ejemplo, en la foto, pues cada una está representada en relación a su brillo. O sea, su brillo, que se ve en pantalla, ¿vale? Está en relación. Habitualmente las estrellas, me lo habéis oído alguna vez, son más brillantes en una foto porque es un círculo más gordo. Más gordo, sí. Pero no porque brille más. Porque sobrepasa el píxel, el sensor, lo acumula y se parte alrededor. Porque en teoría una estrella es un punto. Por eso. Pero sí hay, yo sé que hay, pero no soy capaz de encontrar. Yo lo único que he visto que hay ahora una técnica en los cartografiados que están haciendo del cielo que utilizan un sensor que tiene fibras ópticas que las cambian la configuración en función del campo que están mirando. Pero no sé exactamente cómo funciona. Yo sé que sí tiene que haber. Me han dicho que sí, que tiene que haber algo. Por eso digo que no son fotos, porque realmente no es una foto. O sea, una foto es una simulación de lo que ves la cámara y demás cosas y reinterpretado por un montón de cosas. y finalmente ves una cosa que es, bueno, vale. Más o menos lo que tú quieres decir que eso es. Pero claro, una estrella. Una estrella no es una cosa así de gorda. Es un punto, siempre es un punto. Pero tú ves una foto de las Pleiades, ¿no? Cuando se pone y sonora, ¿verdad? Porque claro, es muy difícil representar su brillo y demás cosas. Entonces lo que se hacen son criculotes gordos. Claro, eso no es la realidad. Eso es la interpretación. Le damos, ya lo que hemos dado en llamar, fotografía. Pero no es la realidad. Así no se ven las estrellas, ¿no? Bueno, es que en realidad, es que entraríamos en la filosofía del color. No, no, pero... ¿Cuál es el color real? No, pero en este caso no es ni mucho más. Es la morfología. Claro, tú estás viendo un punto. Tú deberías ver un punto, pero no lo ves. Pero si te satura el este... Ah, bueno, pero eso ya... Claro, pero eso es un problema. No sé si es un problema o es una solución, ¿no? Es una solución, pero... Claro, lo que te está diciendo es... ¿Tú qué quieres saber de las estrellas? ¿Cuál es más brillante? Una que otra. Pues la forma que tienes de hacerlo es con eso. Es como, yo qué sé, cuando haces las estructuras en banda estrecha y le das colores a las estructuras de hidrógeno. ¿Es de ese color? No, pero lo que te está diciendo es la estructura que tiene, como... Ya, ya. Pero fíjate que en este caso, no sé... Estoy trabajando con algunos ficheros de información en los cuales se generan y me pasan generaciones, obviamente, y lo que viene generado es la cantidad de reacción recibida por punto. Entonces, claro, el rango dinámico, para que eso sea efectivo, sobre todo en las partes más bajas del rango dinámico, se pierde mucho, ¿no? Porque la parte más baja del rango dinámico o le haces... No sé cómo hacerlo, pero hay una gran parte que el ojo no la distingue, realmente. O sea, que te pierdes mucho. Con lo cual te queda un rango dinámico muy pequeñito. También pasa en la parte de arriba atendiendo a monitores, ¿eh? Porque ahora mismo, seguimos con las fotos, ahora mismo se ha avanzado muy poquito con la fotografía, realmente. En fotografía, el rango dinámico lo que hacemos es hacer diferentes exposiciones para tener un rango dinámico de exposición, es decir, coger las luces bajas y las altas, digamos, pero lo que haces es que estás jugando con diferentes exposiciones y luego lo juntas todo. Pero al final vas a llevar un monitor, que tiene el rango dinámico que tiene. O sea, por mucho que quieras conseguir ahí y por otra parte, claro. Entonces hay cosas, hay técnicas, a mí me vienen dadas, porque sabéis que algunos que trabajo con ficheros del telescopio este de Green Bank y demás. Y entonces en lo que es la parte de radio, ahí se trabaja de otra manera, se trabaja con eso, con la intensidad, ¿no? Con ese tipo de cosas. Y ya me llamó la atención en su momento, a la hora de representarlo y demás, ¿no? La posibilidad de representar también la luz, porque nos llama más la atención. Hacemos astrofotografía porque son más bonitas. Podríamos hacerlo de cosas que no se ven y demás, pero claro, son más bonitas. Intentamos darle incluso el color que tiene para que quede más bonita, o que nos es agradable y demás. Y sé que tiene que haber fotos, porque quiero comparar algunos de los resultados que ya estamos obteniendo con esas, pero no encuentro nada al respecto de cómo hacerlo. Porque las llamo fotos, pero realmente no son fotos. Son simplemente datos que se representan y lo que hemos creado son una serie de dispositivos para los ordenadores, vamos, de programas, que lo que hacen es, digamos que, procesan la fotografía, la renderizan en ese momento a partir de los valores. Pero no existe como algo estático. ¿Sería hacerlo del espacio de Fourier, pero al revés, con el rango óptico? Sí, algo así. Y no, pero no sé, porque no sé cuál, qué aspecto tiene que tener finalmente. No he visto ninguna todavía. Al final sería una matriz, ¿no? Entiendo yo con información de... Al final sería unos y ceros, ¿no? No, eso sí, pero quiero decir, a la hora de cuando tú vas a... Como la información, cuando tú quieres hacer algo a una foto, estás pensando en que la gente lo vea, obviamente, con sus ojos, y por tanto lo compare con algo ya sabido, pues tienes que transformar toda esa información, que puede ser representada de muchas maneras, incluso como un gráfico y demás cosas, en lo que es un objeto en dos mil dimensiones, con una serie de posiciones, una serie de efectos ópticos, que te hacen ver colores, formas, incluso distancias. Fijaros, una foto es de dos dimensiones. ¿Por qué sabes tú que el objeto está detrás del otro? Porque hay truco. Porque realmente es de dos dimensiones la foto. Tiene dos dimensiones. Pero tú hay ciertos trucos, que ya te sabes mentalmente, ¿no? Que te dicen, pues eso debe estar detrás, porque lo medio tapa lo de delante, o porque está más borroso, o su rango de... No, pero eso ya es tu mente la que lo hace. No, no, eso está... La foto es plana. Es dos dimensiones. Claro, pero quiero decir que todas las técnicas que normalmente se utilizan para las fotos están para conseguir ese contenido así, de esa forma que sea capaz de leerse así. Si no lo que tenemos en ciencia... ¿Por qué los científicos y demás en vez de tantas fotos hacen más gráficos? Porque se leen mejor, realmente. ¿No son tan bonitos? Hay más información. Claro, hay más información, pero no son bonitos. Pero no son bonitos. Y cuando lo quiero hacer, vamos a transformar esto y demás. Incluso hay muchas cosas que dicen, vamos a ver cómo se diría la radiación de Júpiter al sonido. Bueno, pues está muy bonito, pero claro, no suena. Eso es mentira. Es una interpretación de... Lo que estáis buscando es la forma de presentar en dos dimensiones la mayor cantidad de información posible que esté presente en la imagen captada. Sí, y además de una manera dinámica. Una foto es estática. Una foto ya está tomada y es estática. Ya no puedes variar una cosa con otra. Sí, la puedes hacer con ciertos programas y ciertas cosas. Pero siempre de forma sustractiva. Nunca aditiva. O sea, yo no puedo añadir más. Sí, lo puedo añadir más, pero no porque aumente el rango, sino porque añado más blanco con el Photoshop. Es lo que le estoy haciendo. Pero si no hay más de dónde tirar, ya no se puede tirar más de ahí. Pero yo puedo tener una serie de información de forma dinámica que yo pueda ver y simular campos en monitores, obviamente. Porque un monitor emite luz, por eso lo podría ser en un papel. En monitores, simular determinadas informaciones. Al final el rango dinámico lo que te está marcando es desde cuándo hasta cuándo es sensible tu sensor, para decirlo. Es decir, ¿qué me ocurre yo cuando una foto? Si quiero captar la oscuridad, lo que pasa es que las partes que son más luminosas las sobrepongo y entonces ya no tengo información porque está, como digamos, desbordado. Se me ha ido ya el tema, con lo cual ahí ya no tengo información. Entonces, claro, al final lo que estás haciendo es dividirlo en trocitos. Es decir, si yo mi sensor es hasta tal, pues hago esta. Luego hago esta otra y luego hasta esta otra sin que me sature el sensor. Y luego lo junto todo y entonces así consigo un rango dinámico mayor. Pero a base de hacerlo, si tu sensor tiene un eso, pues le vas limitando para que vaya a los trocitos que es capaz de conseguir información. Sí, sí, puedes hacer cosas así. Pero, claro, lo que digo yo es que finalmente lo que obtienes es un objeto fijo. Con un rango dinámico ya fijo. Pero que una foto es fija. Ya, pero casi siempre va a ser el mismo porque lo que tienes como mucho es por la interpretación que el ordenador haga de esa fotografía, que normalmente suele ser un JP o una cosa así. La interpretación que el monitor pueda hacer, por mucho rango dinámico que hayas cogido tú, en el monitor normal no lo vas a poder, con esa técnica no lo vas a poder representar. Porque tienes un rango dinámico, no. Sí, y es que, claro, lo que tú no puedes hacer es, si estás viendo un foco, yo por ejemplo, el otro día os la podía enseñar, una foto que tengo hecha de la puesta del sol contra una torre de vigilancia de incendios, justo cuando pasaba el sol delante, poniéndose. Pues ahí puedes jugar. Al final tú eso en la realidad no lo vas a ver así, porque tu ojo no es capaz de tener ese rango dinámico, pero con la cámara juegas, con el Photoshop, arriba y para abajo, y al final consigues, pero no es real. Claro. Nunca es real. No, no, claro, para que me entiendas de alguna manera, llevado a sonido, yo lo que estoy diciendo es, oye, resulta que yo con mis cascos estoy escuchando una orquesta. No, así no es una orquesta. Esta es la representación casera de una orquesta, pero así no es una orquesta, es una representación. Es lo que tenemos a día de hoy con nuestra tecnología, pero no es esto una orquesta. Vamos, cualquiera lo distingue, es muy fácil de distinguir, ¿verdad? Si te vas a un concierto y te pones frente a la orquesta, anda, que no hay diferencia de cómo suena eso, ¿verdad? Y el rango dinámico es brutal. Oyes desde el flautín va chiquitín hasta toda la orquesta. Y si vas a uno de rock, el olor a porro. Todas esas cosas. Entonces, dices, oye, yo tengo que poder, de alguna manera, si tengo determinada información, poder jugar con ella para representarla, respetando, respetándose, sin falsear enormemente, sin falsear con ciertos trucos, como las estrellas son círculos en vez de puntos, que es una de las cosas, poder representarlo de esa manera, para lo que sea. Y en mi caso es para hacer mapas. directamente, no estrellas y otras cosas, pero para hacer de otras cosas. Con lo cual, con los círculos, pues no va bien. A lo mejor que sea con puntitos y demás cosas. Los círculos, pues no van demasiado bien. Entonces, bueno. Modificando por valores. Simplemente se trata de una escala de valores, darle unos parámetros objetivos, y si tu sensor no es capaz de captar desde los dos diferencias que hay, en mayor valor y menos, pues dividirlo en trocitos y luego sumarlos. Pero lo que viene a decir que es representarlo, es decir, aportar más información de la que lleva a la imagen. Con círculos más pequeños o más grandes, cambiando colores, a lo mejor haciendo que parpadeen a determinada velocidad, modificando la información en el entorno visual. Sí, fijaos, hay una diferencia, volviendo al sonido, hay una diferencia entre la música, digamos, amplaje, ¿cómo diríamos en español? La música acústica, ¿vale? Y la música eléctrica, que viene a ser todo el pop y todo el rock. La diferencia está en que tú cuando oyes en un disco una batería, una mierda, así no es una batería. Tú ponte una batería y verás cómo suena, te atrena. Lo que pasa es que la han mezclado, han bajado mucho y demás. En cambio, en la música acústica, cuando tú vas a un concierto, están los timbales y nadie le va a decir al timbal, ni le pone ningún elemento que baje su volumen. Suena como suena. Pero en cambio, en una grabación, pues todos habéis visto las estas, ¿no? Y entonces ahí se ecualiza todo. De tal manera que finalmente, lo que te da es una representación que coincide con los gustos actuales de cómo escuchar la música. Ese tipo de música, el rock, ¿vale? En cambio, la música clásica no es aceptable eso, ¿no? Tiene que ser de otra manera, que se escuche y demás cosas. Pero en el rock es así. Pues dices, oye, yo quiero, o bueno, yo y otros, los que estamos, queremos, coger la información que está y poder, de forma dinámica, en este caso de estrellas, poderla representar de forma que a mí me parezca más real o que me sirva de otra manera, pero no con los famosos círculos. Porque nos da la sensación, viendo las cosas, mirábamos las fotos, una cosa curiosa, si yo me voy al Astrobin y cojo cualquier foto de estrellas, ¿vale? Exceptuando que tienen ahora mucho más color y, claro, se sacan estrellas más débiles y demás cosas, es lo mismo que una foto bien revelada del año 1960. Las estrellas brillantes son, pero fíjate que estamos hablando de química. José Luis, es que hay una cosa que no entiendo. Tú, cuando miras al cielo a ojo desnudo, tú las estrellas más brillantes las ves más gordas. No, 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 las ves más brillantes. Y las ves más grandes. Yo las veo más grandes. Yo estoy viendo Sirio y lo veo más grande que si estoy viendo, yo qué sé, Cachá. Pero muchísimo más. Pero, pero, ya. Pero, ¿tú dirías que tan grandes como, por ejemplo, una famosa foto de la playa? No. Pero eso pasa por la sensibilidad del sensor. No, no, no. El sensor de la cámara y están más tiempo recibiendo fotones. Pero eso es la excusa. Dice, porque tenemos unos elementos que los hacemos así, de esa manera. Pero que es real lo que veo. No, no, no. Porque tampoco es real lo que veo. Claro, claro. Fíjate que yo no digo que tenga que ser real, sino que yo pueda jugar. Que yo pueda jugar con la forma en la que quiero que se me interprete. O sea, una vez que la foto está hecha y revelada y terminada, finalmente, de las playas, por ejemplo, yo ya no puedo verla de otra manera. Sí, puedo bajarle la luminosidad completa de la foto o subirla o incluso variar los colores y si la meto dentro de un Photoshop, pues a lo mejor de forma sustrativa, o sea, quitando, nunca añadiendo, poder quitar cosas y hacer algunos efectos y demás, pero la foto ya está hecha. Yo ya no puedo jugar con esa, no tiene nada de dinamismo. Pero, José Luis, es difícil lo que... Tú puedes jugar con los espectros. Ya, pero, bueno, pero contando, nunca añadiendo. Y con el rango dinámico, de hecho, hay una técnica que lo que hacen, por ejemplo, es con Orión. ¿Puedo hacer que una estrella sea un punto? Pero es que una estrella para ti, realmente, tú nunca la vas a ver como un punto. Yo cuando me veo con el telescopio, la veo como un punto. No, pero cuando tú estás diciendo que la estrella sabemos que es un punto, pero cuando nosotros vemos las estrellas, no las vemos como puntos, porque nuestros ojos no son capaces de ver puntos. Lo que ven es una cosa más grande o menos, más intensa o menos intensa, más grande o más pequeña. Yo te puedo asegurar que yo veo sirio y lo veo grande, más grande que si estoy viendo yo qué sé, la estrella polar. Yo lo veo más grande. Entonces, es que estás... Cuando tenga algún resultado para que veáis si tengo oportunidad. Todavía no tenemos para que entendáis lo que yo quiero. De alguna manera... Lo que haces es que entre las luces altas y las bajas, cuando mayor rango dinámico tienes es que tú eres capaz de tener sensibilidad para coger cosas con muy poca... con muy poca... luminosidad y cosas con mucha luminosidad sin sobresaturar el sensor. Y si tu sensor no tiene mucho rango dinámico, lo que haces es dividirlo en trocitos y luego lo juntas todos. Claro, pero fíjate que yo si hago una foto al sol, cuando miro la foto no me deslumbra. Y el sol sí me deslumbra. Claro, porque la foto no está recibiendo fotones, cuando está recibiendo fotones de la foto está recibiendo la luz. Ahí está la cosa. Estás iluminando en la foto que te están llegando a tu... A ver si José Luis lo que quiere son hologramas. No, no, un holograma tendría el mismo problema. Exactamente el mismo problema. En ese caso, si la cosa siempre así. Pero fijaos que lo que nos llama la atención a mí y a mis colegas que estamos trabajando un poco en esto, ya os digo, sobre todo es una cosa, que la representación fotográfica actual es la misma que la de hace 50 años. La misma, exactamente. O sea, ha evolucionado simplemente la velocidad y la cantidad de luz que se puede coger. Eso es lo que ha evolucionado. Y esas cosas. Pero luego cuando ves las fotos se están representando del mismo modo. No habría otra manera la representando. Esto. Sí la hay, que son por gráficos. Ahora, se ha utilizado desde hace mucho tiempo. A mí, de hecho, lo que me llega, la información que me llega de Green Bank y demás cosas no es una foto, son datos. Que luego lo puedo interpretar como una foto y sacro una... Sí. Sí, y lo puedo poner como estrellitas y demás cosas. Pero lo que tengo son datos puros, pero vamos, pero puros datos. Y luego yo lo puedo presentar como una foto o como un gráfico. De las dos formas. Imaginad, por ejemplo, llegan muchas cosas que son espectros. Los espectros son datos o si lo quieres representar como una foto con sus rayitas y estas cosas. Al final, si tú en la foto lo que buscas es representar la realidad tal como la ven tus ojos, que es lo que yo creo que se pretende, pues tienes que aceptar el lenguaje de los ojos, de tu vista, de tu sentido. Insisto, no es eso. No es que yo quiera... No, porque es imposible, obviamente. No puedo representar la realidad de esa manera. Siempre puedo tener un modelo de la realidad, igual que pasa con la música. No puedo tener la orquesta. Pero digamos, aceptando el lenguaje de la música o el lenguaje de los ojos. No, no, si te vas... El lenguaje y del truco, ¿no? Y si te vas al lenguaje matemático, pues tú harás un modelo matemático. Lo puedes hacer en 15 dimensiones, pero tu mente no es capaz de... Matemáticamente tú puedes hacer un espacio con 15 dimensiones, pero no eres capaz de imaginarlo, porque tú lo máximo que llegas son a tres dimensiones y el tiempo. Claro, pero en este caso yo sí que estoy acostumbrado a ver las estrellas. Pero las ves con el lenguaje de tus ojos. Ah, pero las ves con el lenguaje de los ojos, no con otro. Claro, pero resulta que existe una forma que es la fotografía que nos llama la atención que a pesar de que estamos en la era de los chips y demás cosas, la representación sigue siendo una mera fotografía. O sea, no se ha inventado ninguna otra forma para ver esa información recibida en forma de luz. Se sigue intervergando de la misma modo que era la fotografía química. O sea, las estrellas más brillantes son redondeles. No, pero la puedes conseguir en matriz de datos y de... Pero es otra forma de representar la realidad. no, pero me refiero de forma visual. Pero si es visual tiene que ser con el lenguaje de los ojos. Si no estás entrando en contradicción. Que sí, pero yo entiendo que no pretende ser realista. Yo cada vez entiendo menos. Yo entiendo que no quiere que sea realista. O sea, no tiene por qué ser realista. No tiene por qué serlo. Cada uno lo ajustaría luego más o menos a su gusto. cada uno lo hace. Eso es. Pero que se vea pero que viéndolo captes más información. O tenga la posibilidad, tenga esa posibilidad de poder decir no, no, no. ¿Y para qué te limitas con una fotografía entonces? Si no quieres verlo como los ojos. Pues entonces anchas castillas. No tienes que limitarte al lenguaje fotográfico. No, no, no. Por eso yo empezaba diciendo no sé si es una fotografía. Yo creo que ya no es una fotografía. Eso es de lo que estamos hablando. Ya hay técnicas para otro tipo de cosas y demás. Por ejemplo, en el sonido. Pero en las fotografías no soy capaz de encontrar ninguna otra representación de imágenes que no sea el mero lenguaje fotográfico de toda la vida. Bueno, de toda la vida no. De toda la vida no. Desde que se inventó la fotografía y el lenguaje fotográfico actual. José Luis está en búsqueda de un nuevo lenguaje. Qué difícil. No, no, no. A mí me parece muy interesante. Estáis muy cuánticos, ¿eh? Eso te iba a decir. José Luis, yo creo puede estar interesante jugar con el tiempo porque una fotografía está estática y puedes añadir información con el tiempo. Es decir, haciendo que parpadeen a lo mejor más rápido las que sean más intensas o más lentas o las que no. porque yo creo que el cerebro sí que percibe esos cambios de ritmo y de frecuencia bien. ¿No? Puede ser una idea. Sí, podría ser una cosa así. Tenemos algunos problemas y a la hora de la búsqueda de alguna... Es que, claro, lo llamo foto pero que no tiene nombre todavía. De alguna cosa de esta manera o de algún diagramo o de alguna cosa de esta manera. De los problemas que tenemos es como cómo hacer la escala. Sabemos que tiene que ser una escala logarítmica en cuanto a sus valores y demás cosas. Sabemos que tiene que ser una cosa así sobre todo para poder apretar los valores más grandes y los más pequeños del mismo modo que la música está apretada de alguna manera. Pero eso es muy personal, ¿no? ¿Cómo? Que eso es muy personal porque cada uno lo podemos interpretar de una manera. ¿En la música? Igual que en la música. Claro, en la música pero en la música grabada el CD mío es el tuyo igual. Y está apretado de tal manera, ¿no? Si es un CD, sí. Pero si la escuchas en directo, no. No, no. Pero aunque sea un CD todos no lo percibimos igual. Depende de cómo funcione también. Hay gente que percibe más unas notas que otras. Que está más acostumbrado. Eso es totalmente subjetivo. Es más, tú mismo cuando estás escuchando si te acostumbras a escuchar una de esas empiezas a notar matices y cosas diferentes. Sí, hay muchas, hay muchas, claro, en el sonido por supuesto hay muchas cosas pero finalmente igual en el sonido se llega a un acuerdo y dices, bueno, pues en el mundo del rock se llega a este acuerdo en el que los instrumentos y los sonidos son falseados completamente para ofrecer una imagen que es la que está de moda y ya está. Ya veremos si en otro momento cambia la cosa y en otras músicas pues cambia totalmente la manera de hacerse y en sonido sí, hay algunas cosillas curiosas, ha habido experimentos a lo largo y como intentos de evolución de cambiar cosas y demás y que la música se escuche de otra forma y estás más real o más a tu gusto como quieras, pero no así en la fotografía siempre sigue siendo la fotografía y es indistinguible una foto ya digo por su calidad no tanto más corporalmente sino normalmente por los sensores pero yo no sé si distinguiría la calidad de una la resolución sí, la resolución se nota un bueno, depende que depende un negativo de 70 milímetros cuidado ya, pero que eso al final llegas más al detalle sí al final es claro es es que esto es lo de Aquiles y la tortuga ya, pero fíjate que la resolución en el caso de las estrellas si son círculos no tiene mucho sentido no sé pero tiras una foto a una estatua y dentro de 50 años tiras la misma foto y sale igual no si no pero es igual es la misma foto cuando te bajas al detalle cambia es decir tú si quieres una foto cuando quieres ver la resolución lo que haces es aumentarla y ahí ves hasta hasta qué punto la foto empieza a pixelarse es cuando y una foto buena con buena resolución se pixela mucho más tarde que una que tiene poca resolución pero por ejemplo si es en RAW o es en JPG por ejemplo en televisión es un problema las imágenes son un problema en la televisión y en el vídeo pero sobre todo en la televisión no se pueden representar muy fielmente porque nos aberrarían entonces lo que se hace es en todos los movimientos son ciertos trucos para ensuciarlas porque nos gustan más así y nos parecen más bonitas así luego si la paras dirás ¿verdad? que mal se ve claro pero así es como tú la vas a leer mejor en cambio si te la pongo a toda realidad a la gente le da sensación muy fea pasa lo mismo que en las películas ¿os sabéis la cuenta de la diferencia que hay entre la cómo se ve un telediario a cómo se ve la película después del telediario? sí claro está forzado para que una cosa sea película es una historia y la otra cosa sea un telediario a nadie le gustaría ver las películas como se ven los telediarios pues es una cuestión de resolución ¿eh? o sí salieron muchas televisiones y las devolvieron fue famoso el hecho ¿no? porque la gente las odiaba cuando las películas empezaban a verse como los telediarios porque perdían toda esa cosa incluso las televisiones tienen normalmente en la actualidad una combinación de luz y de color que es de película aumenta los amarillos quita más azules y demás cosas pero cuando quieres ver algo muy real pues entonces cambias es curioso pero bueno hay pues eso pero la gente puede de alguna manera decir bueno pues me quiero adaptar a esto me quiero adaptar a aquello puedo hacer ese tipo de cosas pero en las fotos no fijaos si lo puedes cambiar con el photoshop no estoy hablando de editar fotos de verlas o sea que en un futuro lo que tú estás tramando que en un futuro puede que que se vean como tú quieres que se vean no 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 todavía lo que estás explicando todavía no no se sabe nada ¿no? según tú no 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 si si se puede hacer si es una cosa simplemente que a lo mejor no se ha hecho pues no sé o existen por ahí algunas cosas de ese tipo ¿no? dando cuenta que estoy hablando de estrellas no estoy hablando de estatuas por ejemplo no tiene así mucho sentido ¿no? te quería ver yo suponiendo que estuviera o supieras cómo una imagen de las que tú quieres que veamos ¿cómo sería? sí pues sí sí cuando consigo alguna sí que está un poquito bien y demás porque ahora lo que realmente llegados al límite es que un punto no existe tú fíjate una cosa un punto es un objeto matemático pero fíjate una cosa una cosa curiosa ¿cómo sabe una persona que un objeto está más alejado que otro? por el tamaño no no ves barcos dos barcos dos barcos o sea por el tamaño si conoces los tamaños de primera mano nosotros lo hacemos por el paralaje de los dos ojos que tenemos ¿y dónde está eso en la foto? ¿qué? ¿dónde está eso en la foto? eso en la foto te hace la ilusión de que estás jugando con eso también no por la perspectiva no en la foto no en la foto se cambia de truco y como eso no puede ser porque la foto es una y única en un holograma es otra cosa pero en la foto se juega con lo borroso lo que más borroso está normalmente se hace un plano borroso ¿no? se hace mucho en cine y demás cosas y lo borroso suele ser en el fondo y lo más nítido lo que está más cerca pero eso es y luego otros trucos de movimiento y demás pero es una forma y en la fotografía de siempre es así y sigue siendo así no hay otra manera de representar pero yo te puedo asegurar que hace fotos con todo perfectamente enfocado y eso y tiene sensación de profundidad cuando juegas con diferentes planos sí, sí, sí sí, sí, pero porque tienen una diferencia obviamente no, no pero hay una distancia pero en ningún caso en la paralagia no, porque tus ojos cuando están representando que es lo de la perspectiva es decir lo que estás representando en un plano es mediante la perspectiva es una sensación de profundidad y la foto como es una plasmación de la realidad tal como es jugando con luces sombras consigues esa sensación de profundidad claro, pero no es la realidad claro, es un truco que haces claro ahí están los fotógrafos que se manejan bastante bien son capaces de hacer bastantes trucos para darles a entender pues eso los diferentes planos más profundidad menos profundidad y todo ese tipo de cosas pero no es como se ve en realidad o sea la diferencia de profundidad y demás es pues por paralaje pero en una fotografía no se puede llevar el paralaje a la foto para eso es la foto es estéreo sí la foto es estéreo efectivamente que presenta una imagen diferente a cada ojo pero en este caso el problema que tiene es que siempre es desde el mismo punto de vista no puede cambiar en un holograma ya sí en un holograma no pero en el caso del cielo no hay sensación de profundidad porque es todo el plano ahí no hay no, pero donde voy es a eso como en las fotos se siguen utilizando ciertos trucos que son los de toda la vida ¿entendéis? o sea es como una serie de lenguaje que se ha aprendido a hacer y que es el que se lee y nos llama la atención que los avances técnicos en vez de inventar otro lenguaje sigan dándole al mismo lenguaje y no hayan dicho ahora que tenemos chips y demás cosas a lo mejor podemos representar las cosas de otra manera sí, pero yo creo que es que es una cuestión del receptor del sujeto es decir tú utilizas el lenguaje que el receptor puede entender ya, pero el lenguaje también y nosotros entendemos con la vista nuestro lenguaje visual no tenemos otro pero yo estoy seguro que tú entiendes que hay una diferencia muy grande entre la música renacentista y Tangerine Dream al final la música es brutal brutalmente la música es en matemáticas es armonía y tiempo ya está bueno pero al final es matemática no, no, no chicos vale voy a quitar esto en cuanto tenga alguna cosa alguna muestra lo enseñaré para que a ver si es muy difícil sé que es muy difícil a lo mejor alguna habéis visto alguna foto de estas es que no se llama la foto no es una foto ahí es donde has intrigado mucho José Luis me has intrigado claro que sí es que es difícil o sea ¿qué referencia ibas a dar? ¿qué referencia ibas a dar José Luis? que si alguna vez hemos visto una representación ibas a dar una referencia ¿no? que si alguna vez hemos visto algo algo ibas a comentar o no no sé pues no sé lo que sería pero se me ha ido por ejemplo ¿por qué sabéis que está esto detrás de mí? ¿por qué? hombre yo no he hecho nada obviamente no he colocado la cámara ni la luz porque lo estás tapando y el ojo me dice que está la mente ya ha aprendido que si hay algo que se mueve y que va ocultando partes y después permite el truco en la fotografía ¿verdad? y te pueden dar esto está esto delante extraída junto porque es tarde si no os pondría un vídeo del grupo ese ok go el que estuvieron el otro día vimos en la nave espacial dando vuelta en el avión esos tíos están obsesionados con estas ideas de perspectiva de cómo te engañan y tienen un vídeo que es la leche que es todo engañándote visualmente entonces yo no a mí no me engañéis más no mándalo mándalo José Fernando se llama otra otra palabra en el muro una cosa así además es muy bueno a mí me encanta os lo pondré en el grupo en el en el whatsapp mándalo sí en el vídeo ya veréis José Luis muchas gracias a mí me ha parecido muy interesante a veces con alguna imagínate en un lío con estos temas nos pueden dar las doce yo que me tengo pero interesantísimo y lo que dice Miguel ya estamos dándole vueltas al coco a ver quién os enseña José Luis un ejemplo a ver si joder claro todavía él está costando encontrarlo y porque lo que conseguimos hasta ahora lo que conseguimos con los algoritmos que tenemos ahora mismo y demás o sea tenemos unos algoritmos que lo que hacemos es cogemos las ideas son estas para que entendáis por dónde voy yo yo hago una foto a las estrellas ¿de acuerdo? sí y ya entendemos que lo que vamos a ver finalmente es una representación de esas estrellas ¿vale? sí por tanto yo puedo tener una foto primera con una lente que no corrija esfericidad ni nada que ya la corregiré yo después ¿verdad? puede ser claro yo puedo leer algorítmicamente esos trazos y demás cosas y volvernos a convertir en un punto aquí fácil ¿verdad? con lo cual ya no me importa tanto esa lente de esa manera soy capaz de corregir eso lo puedo corregir de forma dinámica no tiene por qué ser en el momento simplemente de dar una foto sino yo puedo hacer las correcciones de forma dinámica que yo quiera de ese tipo de cosas y también puedo jugar por supuesto con las con el rango el rango dinámico siempre que veamos va a ser inferior al del ojo porque por otra parte no tiene sentido que algo tenga un rango dinámico mayor que el del ojo ¿para qué me sirve? ¿para qué me sirve un instrumento que es capaz de emitir a 44.000 kilohercios si mi oído en todo caso podría hacer una representación del mismo modo que los ruidos estáticos eléctricos y magnéticos de Júpiter se pueden convertir en sonido pero no es sonido es que se ha convertido en eso por haber una gracia y esas cosas y demás entonces lo que tenemos es esa cosa bueno si yo cojo una foto de un campo estelar yo puedo leer obviamente todas las estrellas convertirlas otra vez en su punto hemos empezado convertirlas en su punto en este caso en lo que es un punto y arreglar todos los efectos que tenga ¿verdad? ¿para qué? ¿cómo que para qué? es que yo lo encuentro en el sentido ¿de cómo arreglar todo eso? ¿cuánto vale un aplanador? ¿cuánto vale un aplanador? ¿cuánto vale un telescopio? ¿para qué quieres ver un punto? si tú realmente no estás viendo un punto yo sí yo vamos a ver tú cuando miras cuando miras al M13 tú ves puntitos o ves circulitos en las estrellas ¿puntitos forman el M13 o son circulitos? cuando veo M13 veo una nubecilla no pero cuando la resuelves con un telescopio y demás cosas a partir de una etapa claro ves puntos a veces más intensos o menos intensos depende lo muy intenso que seas o no cuando empieces a verlo más pero es que un punto por definición tú no ves un punto porque un punto es un objeto matemático tú siempre vas a ver un círculo más pequeño muy pequeño pero siempre un círculo un círculo de un píxel es un objeto matemático un círculo de un píxel un píxel es un cuadrado tú al final tienes información lo que yo te quiero decir es que si tú lo que quieres es tener información pues tienes información es decir yo he recibido este fotón con esta energía punto y lo puedo tener todos los fotones puntuales que estoy recibiendo de esta estrella eso no tienes que representarlo mediante una foto eso es otra otra información que dar de otra claro pero lo que digo de lo matemático claro pero digo yo resulta que cuando obtenemos toda esa información finalmente cuando lo llevamos a la representación fotográfica lo hacemos igual que en 1945 claro porque es como ver los ojos es que lo hubieras hecho hace 5.000 años pero hay otros soportes que han ido evolucionando y el de la foto me llama la atención que no yo no sé sigue sin igual pongo un ejemplo de nuevo lenguaje visual las imágenes estas que tienes que cruzar los ojos y terminas viendo en 3D ah tengo yo una en el móvil si queréis en la casa en serio te lo prometo ese es un nuevo lenguaje no sé si muy efectivo os la voy a mandar cuando terminemos pero es otra forma de ver las cosas os la voy a mandar al whatsapp de conversaciones y no voy a decir lo que es pero se ve perfectamente a mi me cuesta yo a veces lo veo al revés lo veo en profundidad contraria yo yo tengo ya el truco y lo veo como quiero lo quiero lo veo en relieve o en profundo el truco es el siguiente para verlo en relieve tienes que mirar con la vista divergente como si miraras detrás del objeto y para verlo al contrario tienes que cruzar los ojos volverte bizco e irte retirando y te voy a decir otro detallito la imagen en bizco aunque te muevas y tal no se va y la otra a la mínima que hagas te tienes que concentrar para pillar eso es lo que me pasa os voy a mandar la imagen y os partéis el pecho a ver si veis lo que es luego me lo contáis vale vale bueno chicos que os dejo ha estado muy interesante yo me quedo con ganas de más nada voy a preparar algo voy a preparar algo que yo me vaya que tenga tiempo no no yo también voy ya está muy bien muchas gracias genial chicos muchas gracias de verdad hasta luego hasta luego hasta luego cuidaros